También, cariño y trianero. Venga, pues estribillo. Un, dos, tres y... ¡Cala, plama de la gallina! Da igual, da igual que si metéis alguna vocal que no es, da igual, pero vocalizar. ¡Cala, plama! ¡Cala, plama de la gallina! ¡Cala, plama de la gallina! ¡Cala, plama de la gallina! ¡A la gallina de la gallina de la gallina de la gallina! ¡Mala, amala, amala! ¡Mala, cariño! ¿Sabéis el clave? El clave, por ejemplo.